En Santa Cruz hace dos meses que no hay clases. Con mucha angustia, tristeza y preocupación, cada familia vive esta situación. Algunos intentan organizarse, otros se preguntan hasta cuándo va a durar. La verdad que muy angustiados. En virtud de que el año pasado tuvimos una realidad parecida. Nos vamos juntando con padres y viendo de qué manera podemos encontrar una solución a este tema que es complejo. En el caso de la más pequeña, digamos que tiene 10 años, buscando algún profesor particular que junto con otros 4 o 5 chicos le pueda dar un par de horas de clase, no por día, sino tres veces por semana. Después mi mujer que le está dando clases en forma permanente en casa, a través de los manuales de la escuela y nada, y tratando de alguna u otra manera a uno como padre ver qué puede hacer. Guille es el menor de la familia, tiene 12 años, cursa sexto grado y bueno, es un día donde él no está aprendiendo lo básico que es la responsabilidad de levantarse, de cumplir con un horario, de tener una tarea, sigue con sus actividades particulares, deportivas y académicas de otro tipo, pero bueno, no cubre todo lo que él necesita, porque consideramos como familia que el sistema educativo sistematizado es fundamental para su futuro en la vida y desarrollo profesional. Otros padres apelaron a organizarse, contrataron una docente y montaron un aula. Lo que hicimos es una especie de cooperativa, más o menos por el estilo, nos juntamos, pusimos plata entre todos, gestionamos un lugar, conseguimos un lugar y contratamos una maestra. Y la idea es, este proyecto continuarlo hasta fin de año, para que terminen el año y se llegue a cubrir la mayor parte del programa. Sergio Segovia y su familia apelaron al último recurso. Lo enviaron a su hijo de 15 años a estudiar a otra provincia para que no pierda el año. ¿Cuántos días tiene un chico para quedar libre? 15. Entonces te dan la reincorporación. ¿Cuántos días te dan? 10. Tienes 25 días. En un mes tenés 20. ¿Qué vas? Febrero, marzo, abril y lo que va de mayo. Nosotros, por ejemplo, pudimos solucionarlo. Nos cuesta. Este silencio no es normal. Ahora, yo y nosotros tenemos dos hijos a los cuales les dimos nuestra patria potestad sobre Tomás. ¿Es difícil y que encima vos tengas que, por imposición externa, destruir lo que siempre creí que la célula de la sociedad es la familia? Y yo creo que estamos complicados. ¿Es esto o la nada? ¿Es esto o un futuro fracasado?